Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les comparto este trabajo, miren, esto es una madera, ven, de este tipo que es aglomerado, este lo encontré en la calle, están en muy buenas condiciones, me han pedido un espejo, así que bueno, obviamente que antes de pintar para proteger esto, que después va a ir decorado, le hice la marcación, le hice la marcación, puse el vidrio espejo y bueno, y luego lo pinté, pintura sintética, mate, así que creo que tiene tres en uno, le puse estas, bueno, lo mezclan con aguarrás o con tíner, ahora les muestro la parte de atrás, previamente ya los ganchos, ahí está, mide 52 de largo y 50 de ancho, siempre, siempre es recomendable que le den pintura, pintura sintética, brillante, una que tengan, la que tengan, bueno, esto es por un lado, y aprovechando que estaba con la pintura, como tengo estos vinilos, que en algún momento yo les comenté que hice varios trabajos, como el Shin Chan, estos los compro en Emaús, acá en Ruta 3, kilómetro 21, lo que hice fue pasarle un par de manos a este vinilo redondo, como que voy a hacer una mandala, no sé si va a ser para regalo o para mí, seguramente para regalo, alguna de las clientas que me compran muchas cosas, me encargan, y pensaba poner en el centro que tenía estos vidrios espejo, ahí, bueno, y después, bueno, después voy a hacer el diseño, obviamente, de la mandala, al pintarlo ya en blanco, puedo trabajar con el lápiz, directamente acá, o si no, lo hago previamente, en una hoja, y después lo traspaso con carbónico, o lo pego, bueno, todavía está esto en tratativas, porque no sé qué diseño, pero quizás vaya el vidrio espejo, así que esos ya los tenía, los recortes, bueno, así que después les voy mostrando cuando pego, cuando pego el vidrio espejo con silicona, y bueno, ya tengo pensado un diseño, este es un pedido para una clienta, así que va a ir, va a ir todo con vidrio espejo, y algunas cositas, los detalles, en otro tipo de material, bueno, así que no se olviden, siempre mejor pintarlo, les aviso, no es para baño, va a ser para un pasillo, cercano al comedor, así que, y esta es la madera, esta, no es madera fenólico, eh, es la madera como aglomerado, y no se olviden siempre de pintar en los bordes, también, bueno, así que, ahora lo voy a subir al canal de YouTube, y bueno, los avances voy subiendo.